Estamos buscando las mejores formas para alentar la inversión en este proyecto interoceánico entre Coatzacoalcos y Salina Cruz. Las zonas económicas ahora pasan a zonas libres y está, creo, pendiendo la revisión. El objetivo va a ser ese, que podamos crear una cadena de servicios que inicien con inversiones alrededor de este gran proyecto en toda esa franja y que a nosotros nos va a traer en beneficio no solamente la aplicación de la inversión, la creación de empleos, eso, sino el desarrollo regional de más de 30 municipios en la zona sur. Por eso estamos tan interesados y estamos tratando de que para lograr eso empecemos desde ahorita a facilitar ya la inversión, que las empresas puedan tener un aliado en el gobierno.